Joder, pirarse Joder, mamarse En barrios en agua es tu lobo En el barrio Tienes una cadera Que canse lobo Y tampoco quiero un amor No me digas na' Por ser como la corredera Ay yo En barrios en agua es tu lobo No quiero en portadera Que canse lobo Y tampoco quiero un amor No me digas na' Por ser como la corredera Ay yo En barrios en agua es tu lobo Así empezó esta leyenda mima El barrio se volvió loco Por esa medicina que vendía Nadie sabía de donde venía Pero a todos les fascinaba El efecto que producía Te envolvía y te llenaba de energía La adrenalina te salía Por lo que te tenía que mover con cuidado Porque bailando se le partió a muchos el cuello al revés Dicen que primero que la probó Empezó a aportar como amanecía de reloj Se le tintó los ojos de rojo Y de pacón de su casa se lanzó Todos fueron a su entierro Y cuando lo creían muerto De la caja El tipo resucitó Y fue cuando descubrieron Que esa medicina no era del diablo Era de Dios Yo no quiero en portadera Que canse lobo Y tampoco quiero un amor No me digas na' Por ser como la corredera Ay yo En barrios en agua es tu lobo Yo no quiero en portadera Que canse lobo Y tampoco quiero un amor No me digas na' Por ser como la corredera Ay yo En barrios en agua es tu lobo Óyeme, óyeme, óyeme Movilízate de urgencia Que el tipo que estaban velando en la iglesia Que todo el mundo creyó que era fiambre Se ha levantado más recalentado que un hot dog Ha causado tanto ruido Que hasta la policía ha ido a decomisar al atrevido Que ha vendido producto ilegal El clandestino que ha puesto al barrio a gozar Llegaron un montón de patrullas formando bulla Registrando todo el barrio con una carta de la ley Y no se dieron cuenta que el tipo que vendía las medicinas se piró Runway, Runway Todos lo vieron bien La agua adientra la casa está pelalbate El bárbaro que adentro solo preparaba Notas musicales que vendía dentro de un CD Yo no quiero en portadera Y tampoco quiero un gran morro No me digas na' Y tampoco quiero ser como la monedera Ay no El bárbaro se me ha vuelto loco No quiero en portadera Y tampoco quiero un gran morro No me digas na' Y tampoco quiero ser como la monedera Ay no El bárbaro se me ha vuelto loco No me digas na' Y tampoco quiero un gran morro Y tampoco quiero ser como la monedera Ay no El bárbaro se me ha vuelto loco No quiero en portadera Ni tampoco quiero un gran morro Y tampoco quiero un gran morro No me digas na' Y tampoco quiero un gran morro Y tampoco quiero ser como la monedera Ay no, el barrio se me aguantó loco ¡Oh! El barrio se me aguantó loco ¡Oh! El barrio se me aguantó loco Med avlicación